¡Hey muy bonitos amigos! Aquí Soko Comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dragon Ball Dokkan Battle y el día de hoy vamos a probar a Ribrian al 100%, no creo que sea el equipo más mega óptimo para probarla porque había pensado en hacer eventos Dokkan y meterla, bueno por cierto aquí tenemos ya la transformación había pensado en meterla en evento Dokkan, por ejemplo Goku Ultra, bueno Goku Ultra aquí siendo Goku, Lukayo Ken de líder y hacer un equipo de, vamos a decir de waifus del torneo universal pero al final me he hecho uno de torneo universal de Pepi Gals con doble líder de la nueva Ribrian al 100%, las dos al 100% y bueno pues intentar pasarme el segundo del rodazo de Pepi Gals que ya lo hice en su día pero así vemos más en acción con todo el busto completo, no por la habilidad de líder sino por pasiva de Ribrian así que bueno, según entra se transforma del tirón, ya están las dos transformadas así que vamos a darle que llevo 3 Ribrians en el equipo para que veáis el equipo están todas las waifus, todas las Pepi Gals al 100%, bueno Ribrian no es que sea muy waifu, ya me entendéis pero bueno y 18 creo que le falta solo un dupe, así que igualmente están bastante fuertes así que vamos a darle un poquito de caña al asunto vamos a por el... hombre tengo que intentar pillar el máximo número de orbes con 18 pues no pillo creo que lo voy a hacer así y me diréis ¿por qué? aunque no tenga enlaces al menos no me van a pegar tanta torta ¿sabes? y vamos a intentar matar rápido a Tensian y luego también voy a pegar por aquí a... bueno eso no es Yamcha, es Goku pensaba que era Yamcha, no lo había visto la cara, pero no, es Kokun cuidado con el Kokun y bueno como veis pues pilla un bus interesante ya con 120% de líder, con toda la pasiva completa un millón y pico de estadística no está nada mal y ahora con enlaces un millón doscientos mil cuidado con Ribrian al 100% eh, cuidado y bueno pues creo que esto va a ser un... o sea no tengo a... a Cali Caulifla LR que evidentemente entraría en este equipo pero va a ser igualmente Eurocosil y Cantar este Super Patelroaz nunca ha sido muy complicado por eso en parte lo hago porque sé que no me va a costar mucho y así podemos ver al nuevo personaje y también todas mis unidades 100% que no había traído al canal prácticamente porque eh... Kefla no la había traído 100% al canal creo que Caulifla tampoco tengo también por ahí a Kale pero en este evento iba a pillar un poco así que no la he traído con lo cual pues eso ¿no? eh... así creo que estoy bien es que fijaos la de orbes y cosas que tengo tío es que es increíble, vamos a intentar matar rápido a... a Tensian así me quito de problema que ahora está muertísimo y esto va a ir rápido, pim pam pim pam rapidísimo chavales, las mejores waifus del universo jejeje van a destrozar aquí el evento un poquito a ver cuándo orden el equipo porque quiero dejar eh... Ribrian con Ribrian, Ribrian con Ribrian seguramente y luego pues las demás rotando y creo que sin problema creo que vamos a ir muy bien de tanto de estadísticas en plan de defensa vamos a pegar muy fuerte y nada pues sabéis que queda muy poquito para el quinto aniversario de la japonesa que evidentemente tengo yo la japonesa instalada en el móvil también le daré algo de caña voy a intentar farmearme más piedras porque todavía me quedan pues con la japonesa sin hacer a ver si puedo conseguir más de ese para hacer tiradas guays ahí a los maneras que salgan pero han anunciado un directo que no sé cuándo es exactamente creo que cuando acabe el login es decir, creo que el día 1 o algo así no me acuerdo exactamente el día luego lo miro que vamos a... bueno, van a hacer un directo como hicieron por ejemplo con lo de Cell y Gohan que van a anunciar un poquito las unidades nuevas la celebración y todo eso así que estaré atento no haré directo del directo creo porque creo que cae por la madrugada no me acuerdo pero igualmente estaré atentos porque tendréis información en el canal al igual que hice la otra vez ojo, me ha pegado Goku en un superataque con ventaja de tipo y me ha quitado ¿cuánto ha sido? ¿20 o algo así? madre mía chavales bueno, con ventaja no no tengo yo ventaja de tipo pero bueno, que Goku no me hace nada básicamente este turno menos porque tenemos triple ribriant así que nada chavales está donete este super del raze está donete y si y eso que no tengo a las waifus LR que si no ya nos reímos mucho bueno, por aquí viene Songwanda Songwanda ¿con quién? con Kilni y con Vegetita vale, vale, vale Vegetita vale, aquí sí que podemos pillar un poco bueno, tengo un montón de orbes en verdad no creo que pillemos eh... sí, tengo bastantes orbes vamos a ir a por... son dos Sint, eh qué juguetones vamos a pillar todo esto con 18 para estar bien cargadetes eh... quiero hacer espacio para pillar orbes con Kefla igual voy a por Klim primero y... y creo que mejor así vale también con Kefla evidentemente podemos esquivar así que bueno de momento 18 si no le he pegado un super ataque con ventaja de tipo con los orbes que he pillado bastante cargada de defensa o sea, es un equipo bastante competitivo realmente hace una tontería así que es verdad que la líder skill de Ribrian no es que sea muy alta es 120% creo que no hay mejor líder de waifus ahora mismo de Pigals pero... es que está bastante bien, eh vale, me cae el super ataque Ribrian debería aguantarlo bastante decente ahí está, bastante bien en este, ya os digo en este Super Battle Royale no pegan tan fuerte y realmente es un equipo que si el Super Battle Royale fuese más complicado igualmente creo que lo podría pasar así que vamos a ir ya os digo bastante sobrados, eh es que al principio o sea, Pepe y Gal será como una categoría o un equipo que dices tú es de risas pero es que ahora mismo no es tan de risas y ojo bueno, el esquivado perfecto no tengo 100% los personajes más rotos de la categoría como os digo podría tener el LR podría tener también por ejemplo a Chichi por ahí que es una Super muy buena dando defensa que la tengo creo pero no la he subido me podría haber venido bien pero no la he querido subir porque no era lo importante de este vídeo pero vamos, ya os digo ponemos ejemplos que es que estamos mamadísimos no me hace falta ni curarme porque con un metamorfosis de Ribrian ya me curo quería coger orbes para curarme pero no hace falta madre mía como van a pillar y venga y Caulifla que pegue por ahí y fijaos que orbes tengo para luego es que además lo bueno es eso que como el equipo no tengo ni que pillar aquí con nadie porque están todos cargadísimos solo tenemos el enlace de Pepe y Gals que da 2 de Ki y el de Torneo de Poder da 3 y luego algunos otros que también dan Ki entonces nunca tengo que pillar Ki y guardo los orbes para los que se cargan defensa y ataque por que son Kefla y 18 en este caso así que vamos volando a ver si muere ya bueno Vejecita no me molesta tanto el que me molesta un poco es el Gohan pero bueno también debería quitarle un buen trozo aquí Kefla bueno Kefla no Kaulifla ahí está un buen trocillo no tiene mucha vida eso tampoco otra transformación madre mía es que este personaje Ribrian la nueva la que estamos probando en el vídeo se transforma según entra no tiene que pasar nada según entra el turno pum se transforma a tomar por saco vale ya tenemos el equipo ordenado creo que así estamos bien me da un poco de rabia pero vamos a limpiar el tablero para coger tipo tech con 18 creo que no me acuerdo si tienen que ser sí o sí tipo tech a ver vamos a comprobarlo pero no me acuerdo la verdad a ver no da igual y Kefla creo que también daba igual es lo bueno pero bueno así pillamos todo esto y ya está vale es que un milloncito y pico está bastante bien con un personaje que se supone que no es ahí en plan hiper mega roto pero claro lo malo de este personaje es que tienes que llevar un equipo muy específico o sea sí que es verdad que podemos probar en eventos tocan como os digo y poner líder de Goku Blue Kaioken y entonces no tendría tanto boost de pasiva porque pierde un poquito porque faltan dos pepigals pero igualmente tendríamos más boost de pasiva de líder skill entonces en total creo que tienes o parecido o más no lo sé pero tampoco está mal probarlo aquí así vemos como el super battle royal lo pasamos easy es que además con metamorfosis me estoy curando todo el rato tío es que es increíble tenemos tenemos 4 ribrians en el equipo esto es increíble el equipo del amor bueno sí vegeta tú pega a ver cuánto me quitas oh no me ha quitado 41 nada es que es risas o sea este super battle royal es risas pero mucho además imaginaos si sale en una o sea un equipo serio de pepigals en plan una líder skill de pepigals que sea 170% pues solo un equipo bastante usable sinceramente evidentemente este equipo en eventos muy complicados no lo vas a meter porque a ver en eventos Dokkan es un equipo que va sobradísimo y de hecho como os digo puedes meter el r si lo tienes y puedes meter por ejemplo a Kale que he pegado super ataque y se hace mucho daño yo la tengo al 100% pero evidentemente en eventos de Goku legendario y tal pues no creo que se lo acaben pasando pero oye yo que sé sería probarlo no creo que se lo pasen pero bueno pues tenemos aquí a los depravados número 1 en la última fase ahí está Yamcha un poco el que menos pero en general sí ¿a por quién vamos primero? bueno aquí la que mejor defensa tiene evidentemente es esta vamos a preparar orbes para la siguiente esto yo creo ¿a por quién vamos chavales? creo que vamos a por el pobre Yamcha aquí no aquí vamos a ir aquí es que realmente estoy intentando bajar por orbes que pueda pero yo creo que el siguiente turno 18 va a pegar fuerte y va a tanquear bien a ver qué esferas cambio creo que 18 cambiaba a tipo Fi no me acuerdo y luego Kefla cambiaba algo a tipo Fi no me acuerdo también o sea creo que era random lo de Kefla no estoy en todo seguro ojo superataque superataque con ventaja de tipo yo pues nada de nada soy inmortal con este equipo además 300.000 de vida para ser 120% de líder skill no está mal es que no me hacen nada o sea es que soy inmortal el equipo del amor puede con todo chavales es el equipo inmortal es que además es eso como el enlace de metamorfosis me curo un montón todos los turnos me estoy curando todo el rato otra transformación vamos ahí y ojo también me puedo transformar con la Ribrian Fi que no me he transformado que es gigante no sé si tengo que perder vida creo que no creo que es aleatorio pero me puedo transformar con la Ribrian Fi también por eso puedo llevar a la STR y a la F en el mismo equipo porque tienen diferente nombre fijaos que de orbesitos para 18 así así y todos los orbes que tengo madre mía se los va a comer aquí bueno es que Ulong de hecho va a pillar va a pillar bastante con tanto orbe este turno no los matamos pero el siguiente yo creo que ya no pasa no cara esa oreba y nos transformaremos con con como se llama con la otra Ribrian para que lo veáis también aunque ya enseñé en un vídeo hace tiempo que esa es de sumo la fiesta de sumo bueno dolor de superataque pues F F Yamcha Yamcha no ha podido con el poder del amor lo siento Yamcha ha tomado por saco es que además quita el superataque o sea es que vas vaso vamos no lo he aprovechado nada porque no estoy dedicándome a jugar concentrado y hacer una estrategia y tal como se van a hacer los super battle robat pero vamos que igualmente es un personaje muy bueno para super battle robat porque quita el superataque que no lo he dicho así que cuidado pero bueno ese personaje como os digo según entra en el campo se transforma y se carga la pasiva y les baja el ataque o sea es que o sea si no lo habéis visto o sea yo os recomiendo que lo miréis y lo tenéis y tal pero para que veáis la pasiva que no he hablado de ella vale o sea se transforma vale está así transformada 120% de ambas estadísticas y luego tiene adicionalmente ataque y defensa 10% por cada pepigals en el equipo eso creo que no tiene límite y luego tiene ataque y defensa 10% a los enemigos hasta un límite de 30% por cada pepigals en el equipo o sea que de por si encima les bajo estadísticas a todos pues no me hacen prácticamente nada y además de eso a las pepigals les doy 2 de ki y 30% de ataque y defensa con lo cual nunca tengo que pillar ki para pegar el máximo de superataque o sea que vamos mamadísimos vale no me he transformado al final no pasa nada pero vamos pensaba que iba a sufrir un poquito más o sea os lo juro pensaba que iba a ir un poquito más justo porque el ataque dice pepigals bueno además tenemos dokan attack así que F pensaba que iba a estar un poco más justo como os digo pero no debería haberle hecho el dokan attack creo a Butenroy pero bueno da igual están muertos están muertos señores a ver cuánto pillamos de base con el dokan attack pip 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 pues perfecto también podría haber metido alguna otra pepigal que me de boost y tal creo que hay alguna support pero vamos que es que ya os digo como si chiquete la defensa pero es que no hace falta o sea es que no me hace falta estamos mamadísimos si queréis farmear el super battle roach y tenéis este personaje en plan de que hay que hacer 20 veces para el LR hacedlo aquí porque es que vais a ir sobraos ya está pasado o sea no hemos tardado nada cuánto hemos tardado el vídeo más rápido de la historia del super battle roach ha sido increíblemente roto esto yo me esperaba que iba a sufrir un poco más os lo juro pero es que es muy buena hace muchas cosas el rirurian así que nada chavales pues lo dicho parecía una tontería pero hemos reventado 11 minutos no hubo récord pues nada vídeo rápido vídeo cortito vídeo demostrando que este personaje es muy bueno ahí podéis ver un poquito el equipo de nuevo si os ha gustado dejad un like me gusta favoritos y suscribirse para más gente nos vemos adiós chau 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 Gracias por ver el video.